Bueno, desde ayer estamos sobrecogidos por ese resultado en Argentina. Hay 110.000 argentinos con derecho a voto en España, que han hecho grandes colas para votar, no sabemos a quién, pero esta mañana llamaba a muchos diciendo, si se lo dije, cuando yo me vine a España, no tiene remedio ni solución. Bueno, Eduardo Feinman es uno de los dos o tres periodistas más importantes, yo lo veo mucho en televisión, Rosana lo sigue en Radio Mitre, yo lo sigo más en La Nación. Eduardo, muy buenos días. Federico, buen día, qué tal, qué gusto. Bueno, estoy por darte el pésame, te acompaño el sentimiento, y luego lo que querría, Eduardo, es, aparte del trabajo que has estado desde madrugada, el seguimiento, esta mañana he visto el comienzo tuyo en Radio Mitre, que de Argentina ha votado un sexto mandato kirchnerista, ¿das por hecho que tiene todas las bazas para ganar Massa? Sí, sí, sin ninguna duda, fue la gran sorpresa, ¿no? Massa ha sacado al peronismo de una sombra muy, muy grande, ¿no? Parecía una derrota monumental del peronismo, y sin embargo tuvo una remontada de cerca de un millón cien mil votos, desde las primarias hasta ahora. Yo siento mucha gente en la República Argentina con una tristeza realmente única. Puedo entender a los argentinos que están viviendo en España, que quizás nos están escuchando, en España debe haber ganado Patricia Bullrich, lo mismo que en Australia, o en muchos países donde se votó en el exterior, cerca de casi 500 mil argentinos, 450 y tantos mil votaron en el exterior, pero los del exterior votan distinto a los que votan aquí en la República Argentina. Imaginen que en el conurbano bonaerense, donde es fuerte el peronismo, este gobierno, el candidato ministro de Economía, candidato a presidente, junto con Cristina Kirchner y Alberto Fernández, crearon en el último año dos millones de nuevos pobres. Quizás los españoles que nos estén escuchando deben decir, pero es una locura cómo el candidato que ha creado dos millones de nuevos pobres puede llegar a ganar una elección. Bueno, ocurrió. El mismo candidato a presidente es hoy el ministro de Economía, el ministro del 140% de inflación anual. Se lo repito a los españoles, porque no deben poder creer, ¿no? Tres dígitos de inflación anual. En el último mes, la inflación fue de dos dígitos, del 12.7%. Los españoles no deben poder creer, ¿no? ¿Cómo este señor, que es el ministro de Economía, hoy en la Argentina se ha convertido en el hombre más votado? ¿Qué sé yo? Quizás aquí en la República Argentina tampoco nosotros lo podamos entender. Bueno, después de 70 años de peronismo, hay una cosa que no se entiende, pero se entiende por costumbre. Y hay una cosa que me ha llamado la atención. El voto clientelar en el conurbano de Buenos Aires es evidente que ha habido un voto peronista que no salió en las PASO y, sin embargo, ha salido ahora. Pero es evidente también que dentro del voto de Juntos por el Cambio ha habido una parte que se ha ido con Masa y que probablemente en la segunda vuelta eso se va a ver más claramente. Aparte de que Larreta sea amigo de Masa, es que allá hay una división y ha visto una Masa ha predicado el amor eterno, el amor fraterno. Parecía el Papa en sus momentos. Pero ahí, no sé si lo ves como lo veo yo, creo que la única posibilidad es que Macri, que es el elemento que sobrevivirá Juntos por el Cambio, apoye claramente a mi ley por lo menos para tratar de empatar las elecciones, ¿no? Primera impresión. Me da la sensación que el partido Juntos por el Cambio, yo no sé si hoy, mañana, en una semana, en seis meses, pero Juntos por el Cambio, tal cual como se conoció, me parece que no va a existir más. Claro. Me da la sensación, me parece que va a implosionar. Uno de los grandes perdedores en esta elección se llama Mauricio Macri, que no supo ordenar una interna y por el odio que le tuvo Horacio Rodríguez Larreta, terminó destruyendo, no solo Juntos por el Cambio en su totalidad. Lo mismo el odio que le tiene Mauricio Macri al radicalismo. Y, ¿sabés qué, Federico? Yo coincido con vos. Y creo que ya hay algunos números preliminares. Por lo menos el 5% de aquellos que votaron a Horacio Rodríguez Larreta terminaron votando por Sergio Massa. Porque, si no, no se entiende el triunfo de Sergio Massa con una diferencia de casi siete puntos entre él y Javier Milei, ¿no? Indudablemente, parte del radicalismo le fue funcional a Sergio Massa. Hay una cuestión, además, Eduardo, pero eso significa que no hay mucho más para moverse. Es decir, que los que se iban con Massa ya se han ido con Massa ante el temor de que Milei pudiera ganar en primera vuelta. Que para la segunda todavía quedan cartas por barajar, aunque el aparato del poder, el círculo rojo, el dinero, los medios, etcétera, van a estar ahí. Pero, por eso decía yo que Macri, aunque derrotado, porque juntos por el cambio ya era un caos con y sin Macri, pero todavía hay una mayoría que no ha votado, el peronista. Bueno, efectivamente, cerca de entre el 50 y el 60%, no tengo el número fino ahora, ¿no? Pero entre el 50 y el 60% vota oposición a este gobierno, al gobierno actual. Recordad que el gobierno actual es el gobierno de Sergio Massa también. Sí, sí. Aunque él quiera diferenciarse hoy por hoy y decir, no, cuando yo sea presidente la cosa va a ser distinta. Este gobierno, estos cuatro años de fracaso, son también de Sergio Massa, de Cristina Fernández de Kirchner y de Alberto Fernández. No tengo, la verdad, no tengo muy claro el 7% de los votantes de Schiaretti y a dónde van a ir. A ver, tengamos en cuenta que Sergio Massa, más allá de haber tranzado con el kirchnerismo, en el 2015 decía que los iba a meter a todos presos, ¿no? A los ñoquis, sí, sí, recuerdo. A terminar con los ñoquis. ¿Lo recordás eso, ¿no, Francisco? Sí, sí, sí. ¿Federico? Bueno, eso no ocurrió nunca. Ok. Pero más allá de todo eso, Sergio Massa debe ser uno de los políticos más hábiles que tiene en la República Argentina. Eso puede gustar o no gustar. Ventajita, le llamó Néstor Kirchner, ¿no? Perdón, no, eso es Mauricio Macri. Mauricio, pues lo clavó, es ventajita, y ha sido muy astuto. Sí. Pero mi impresión es que la campaña ha sido juntos con el cambio, juntos contra Milley, y la campaña ha sido entre la oposición, o sea, realmente a Massa no lo ha tocado prácticamente nadie. El tema es cómo Milley va a poder, a ver, va a poder conquistar a aquellos a quienes destruyó, porque a Patricia Bullrich la trató de montonera, asesina, pone bombas en jardines de infantes. ¿Cómo levanta eso para el votante de Patricia Bullrich? ¿Cómo le va? A ver, los militantes de Milley llamaban a los militantes de Juntos por el Cambio los viejos meados. ¿Cómo ahora va a, cómo van a ser para conquistar a esos viejos meados para que los voten? Pues porque peor son los Kirchner, ¿no? En la democracia, en la campaña se dice de todo. Anda, que no le han dicho cosas a Milley, pero el problema es que la alternativa, como dijiste esta mañana, es un sexto mandato. Hay que recordar que cuando cogen el poder, Alberto, Cristina y Massa, hay 64 pesos por dólar. Ahora es 1.200 pesos por dólar. Es verdad, es verdad. Massa es el kirchnerismo, Massa es el neo-kirchnerismo, hasta que demuestre lo contrario. ¿No es cierto? Sí. Mira, he escuchado mucho antes de estas elecciones. Por ejemplo, decían que en estas elecciones se debatía entre un país diferente o lo mismo. Bueno, en su gran mayoría la gente eligió lo mismo. Sí. La gente con la que hablo está indignada, que no hay esperanzas de nada en este país. La verdad, todo es muy triste y la verdad que da asco que toda la estructura peronista esté sostenida por los fondos públicos. Pero ganó eso. Ganaron los sindicatos, las cajas oficiales, las empresas estatales, los bancos públicos, las barras bravas, los empresarios protegidos, las barras bravas. Ganó Insaurralde. O sea, el jefe de gabinete de Kicillof le pillan aquí robando millones en un yate, superyate, como un narco común en Marbella con una señora que encima lo sube y tal y gana Kicillof. Es decir, es que realmente la corrupción, hay que decir que en España pasa exactamente lo mismo con el PSOE. La corrupción no cuenta. Se vota a los nuestros y da igual, ya se supone que roban, pero son los nuestros, ¿no? No sé yo. La desocupación, la desocupación, el hambre, la falta de trabajo, el 40% de planes que hay en la República Argentina, un presidente inútil. A la gente no le importa nada. Pues no te digo que te vengas a España porque estamos tres cuartos de lo mismo, ¿sabes? Pero usted me da la sensación que quieren salir y están para salir. No creas, aquí en España Ayuso, que es a la que tú entrevistas, esto es camelot, aquí estamos atrincherados en la última aldea gala liberal, pero no creas, en España también iba a ganar la oposición y al final puede formar gobierno este masa que tenemos en la Moncloa, o sea que en todas partes cuecen habas. Exactamente. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros, además sé que hay muchísimos argentinos, como somos los únicos que hablamos de Argentina, pues somos los únicos que siguen, pero muchísima gente desde aquí y desde allí y por supuesto todos te respetan y yo te veo en la televisión. antes te veía con Johnny, ahora te veo con Pablo Rossi, que me parece más formal. Sí, sí, totalmente. Bueno, muchísimas gracias Eduardo y mucho amor. Gracias muy grande, Francisco. Gracias. Hacemos pausa. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos. Los Santos.